Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, chicos. Espero que se encuentren bien todos ustedes. Bien de salud. Hay una buena semana de evaluaciones. Los que aún nos deben algunas evaluaciones, igual hacerlo llegar su video y su examen, ya que se les va a poder entregar su boleta de notas una semana después. Pero si no lo hacen llegar, chicos, se quedan con el 5 o con el 10 que hayan colocado los profesores, ¿ya? Es por eso que es importante que hagan llegar los que no presentaron poder. No es que ya sea una nueva unidad y de nuevo, no. No se te va a revisar la segunda unidad si no tienes la primera unidad culminada. Muy bien. No empiezo de cero, no. Es ser todos los que recién se hayan integrado al colegio que son solo algunos casos. No se les va a revisar las... No jodas. No se les va a revisar las... 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 Gracias. Lenguaje, tema 5. Revolución, ya. Gracias. 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 Patricia ha bloqueado su micrófono. Gracias. Este otro ejemplo, donde la ube se represente como ve, la ube. Por ejemplo, va, si tengo la palabra va, yo creo que aquí, esto nos escribe el B klar rais . Esto no es escritura, esto es Fono, lofonología y fonológicamente seれたrenscribe de esa manera. Fonológicamente se proscribe de esta manera, ¿ya? Entonces decimos B que representa la V. Acá. Va K, ¿ya? Este de aquí es como si fuese una V, pero está representado por la V. Y en lugar de poner C de casa, pongo K porque suena como K. Esta es la representación fonológica. Los fonemas se expresan entre barras obligadas. Igualmente pasa con la X. Por ejemplo, si yo tengo un sonido con J o con G. Por ejemplo, tengo la palabra, por ejemplo. Lo voy a representar así, ja, ron. Como si fuese. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, mí. Ahora sí, mí. Sí, mí, eso ahora sí. Decía que no me escuchaban. Sí, ahora sí. Por ejemplo, acá. Tenemos la palabra, ja, ron. Le vamos a poner barras oblicuas, ¿ya? Barrras oblicuas, recuerda. Y tanto la G como la J, la G, que suene como un sonido de X, lo vamos a representar con la X. Por ejemplo, gerán, igual, en lugar de poner gerán y ponemos X, gerán, neón. Entonces, sí, representamos fonológicamente a la palabra con J, con la X, que es la representación fonológica de la G y de la J. Y recuerden que siempre va a latín, jarrón, gerán, neón, va a latín, gerán, neón, ¿ya? Y recuerden que va también la R vibrante en algunos casos. Si yo digo jarrón, esta R, chicos, sería vibrante. Si yo digo jarrón, esta R de acá sería una R vibrante. Digo jarrón. Aquí arribita de esta R, ustedes grafíquenle, por favor, su sombrerito. Aquí arribita de esta R, grafíquenle su sombrerito. Gerán y o si no, porque suena como R. Pero jarrón sí suena como una R vibrante. Jarrón, ¿ya? Luego tenemos la K. La K es un sonido que se puede colocar a las letras C y a la letra K y a la letra Q, siempre que tengas sonido de K. Por ejemplo, si yo tengo la palabra cuchara, digo Q, chara, cuchara. Mis, ¿por qué lo he escrito así? Porque esta C de casa, tú conoces, suena como K. Entonces lo represento con el fonema K. Cuchara. Y la Che, mis, la Che se representa como una C con su sombrerito hacia abajo. Por aquí creo que está, no lo he puesto, ya. Como la C con su sombrerito hacia abajo. Entonces le voy a colocar un sombrerito abajo de la C que significa Che. Cuchara. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, quinoa. Podemos decir quinoa. Entonces lo voy a representar con la Q, con la K. Quinoa. También podemos decir comedor. Entonces lo voy a representar también con la C. Comedor. Comedor. ¿Ya? Esos son los sonidos fonológicos de la K. Comedor. Comedor. Le ponemos aquí la tilde en comedor. Quinoa. Acá le ponemos su tilde. Quinoa. ¿Ya? Cuchara. Aquí le ponemos su tilde en la A. Cuchara. ¿Ya? Recuerda que esta R es vibrante. Cuando la R suena vibrante, se le pone arriba su sombrerito. ¿Ya? Cuchara. Comedor. Aquí tenemos la I. La I se representa tanto a la griega como a la I latina. La I se representa tanto a la I latina como sonidos vocálicos. Por ejemplo, si tenemos aquí la palabra Paraguay. Decimos Paraguay. No hay problema. Le colocamos solamente la I latina a pesar de que se escribe con I. Porque tanto la I griega como la I latina son representadas por el fonema I. Para Paraguay. Acá le ponemos su tilde. ¿Ya? Otro, por ejemplo, tenemos la palabra, por ejemplo, huaico. ¿No? Entonces ya no la escribimos con I griega, sino con la I normal. Guaico. Guaico. Pero como el H es un fonema que no tiene sonido, le ponemos el símbolo vacío. Un símbolo vacío le ponen colocar ahí. Guaico. Acá le colocamos la I. ¿Ya? Sonido de G. Aquí utilizamos la G, pero sin el dígrafo, sin la U. Por ejemplo, si digo guerra, solamente voy a escribir guerra. Su R vibrante. Guerra. Ya no voy a escribir la U. Repito, no voy a escribir la U del dígrafo que, sino solo guerra. Le coloco aquí la tilde, ya que todos los fonemas se representan con tilde. Y recuerda arriba de R su sombrerito. R vibrante, sombrerito. También tenemos, por ejemplo, un gat. Igual, ¿no? Con gato, igual. Gato. Solamente sus fonemas y sus barras oblicuas al lado con su tilde. Recuerda que toda representación fonológica es con la tínea. Practicamos acá, chicos. Miren. Me dice, transcribe las siguientes palabras en las líneas inferiores. De acuerdo con la correspondencia que existe entre las letras subrayadas y los fonemas propuestos. Acá tenemos un fonema CH. Este es el fonema CH. Este es el fonema que representa a la J y la G, ¿recuerdan? Este es el fonema doble L, que representa a la L, de llama y labero. Este es el fonema S y este es el fonema que representa a la R vibrante, como ropero, como comer, como ratón, como ropero, como arroz. ¿Ya? Comenzamos. ¿Qué palabras de estas pueden y no pueden ser representadas por el fonema CH? Por ejemplo, cochinilla. Entonces, ¿cómo voy a graficar yo la palabra cochinilla? Co. Sí, ahí pone la C con su sombrito hacia arriba. Cochinilla. Ay, la doble R, por mí, es una L y su sombrero hacia abajo, mis. Ahí está. Mira, cochinilla. Ya lo representé. ¿Por qué lo he representado así, mis? Porque la C de cochinilla representa la K. La H representa una C con su sombrero hacia arriba, que tú lo vas a colocar. Y la doble L se representa con una L con su sombrero hacia abajo, que también tú lo vas a colocar. Esta sería la representación fonológica de la palabra cochinilla. A ver, ¿quién me dice otro, chicos? Otra, 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 otra. Otra palabra con fonema CH. ¿Encuentran? Plancha. Ah, también plancha. Entonces, vamos a graficarlo plancha. Así nada más. Y acá abajo de la C, voy a colocar arriba un sombrerito, que esto me indica que es la CH. Arriba de la C voy a colocar un sombrerito que me indica que es la CH. Y recuerda que todos llevan plancha. Cochinilla, va aquí. Cochinilla. ¿Ya? Muy bien. Con la X. A ver, ¿quién me dice dos palabras que representen a la J o a la G, que se representa con el fonema X? ¿Dónde están? A ver, palabras con J o con G que representan al fonema X. ¿Quién me dice? A ver, ¿dónde están, chicos? ¿J o G? ¿Cuál sería? Pellejo. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo voy a representar? P. Una sola L. Recuerda que le debes colocar su sombrero así abajo. Pellejo. Ahí está. Muy bien. Pellejo. Ahí está. Pe, ye, jo. Entonces, ahí está colocado. La doble L con su sombrero abajo, falta. Y la J con la X. Pe, ye, jo. Acaba la tilde. A ver, ¿otra palabra que tenga la J o la G? Otra palabra que tenga la J o la G. ¿Cuál sería? Ginete. ¿A cuál? Ginete. 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 A ver, palabras que tengan la doble L para poder representar fonológicamente, chicos. A ver, ¿quién me dice? Palabras que tengan la doble L. Por ejemplo, la palabra almohadilla, cochinilla y pellejo. ¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir? Si, por ejemplo, pongo almohadilla, diría al, mo, la H, no, porque es muda, almohadilla. ¿Ya está? Almohadilla. Simplemente que voy a colocar ahí. Pellejo. Pellejo también nuevamente. Entonces, vamos a colocar de nuevo pellejo. Pe, ye, jo. ¿No? De nuevo, nuevamente. Vamos a colocar de nuevo la palabra, solo que tú vas a colocar abajo de la L su sombrero hacia abajo. Recuerda, debajo de la L, almohadilla, su sombrero hacia abajo. Muy bien. ¿Con la S? ¿Quién me dice, a ver, con la S? Con la S. ¿Cuál sería con la S? Asiento. ¿Cuál sería? Asiento. ¿Cuál? Asiento. Asiento. Asiento, muy bien. Asiento, ¿no? Asiento S. Vamos a colocar la tilde. Vamos a colocar la tilde. Asiento. Asiento. Muy bien. Otro, a ver. Otro con la S. Otro con la S. Asiento. Esto, tostadora también, ¿verdad? Tostadora. Ahí tenemos la palabra tostadora. Tostadora. Aquí está. Y así es. Y por último, tenemos la R vibrante. A ver, con la R vibrante, chicos, que suena como doble R. ¿Dónde encontramos? A ver, palabra con la R vibrante. Que suena como doble R. La R vibrante, a ver. R vibrante. ¿Cuál sería? Perrera. Perrera es una R vibrante. Perrera, mi. Ponemos solamente una R nosotros. Perrera. La R vibrante ya sabemos que es esta R del centro. Esta es la R vibrante, ¿no? Perrera. Y acá le ponemos la tilde. Perrera. Perrera. Otra, a ver. Perrera. Otra parte de Perrera. Con R vibrante. Israel, ¿verdad? Israel también es una R vibrante. Es decir, para considerar una R vibrante no necesitamos que la R sea doble. Es no el sonido, el fonema sea doble. Israel. O sea, decimos que acá esta R es vibrante. La vamos a sombrear. Tú ya sabes que le vas a colocar su sombrerito hacia arriba. Y le colocamos su tilde. Israel. Israel. ¿No? Aquí le pondríamos su tilde simple. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a transcribir a fonemas las siguientes palabras. A ver, ustedes me dictan las letras y yo las escribo. ¿Les parece? Como ustedes ya han aprendido cómo es la transcripción fonológica, ustedes me van a dictar las letras. A ver, comenzamos, chicos. Cocinero, ¿con qué empiezo? ¿Con qué empiezo? ¿Con S, con C o con K? ¿Con qué comienzo? Con K. Muy bien. Con K. ¿Quién me sigue? ¿S o C? S. S. Cocinero. ¿Ya está? ¿Dónde va la tilde? ¿Dónde va la tilde? En la N. En la E. Muy bien. En la E. Otra transcripción fonológica tiene tilde. Cocinero. Muy bien. Segunda, a ver. Poyuelo. ¿Cómo comienzo? A ver. P. O. ¿Cómo es la L? Una L con G. L con sombrero. Con sombrero. Pollo, con sombrero abajo. Poyuelo. ¿Ya está? ¿Dónde va la tilde? Poyuelo. ¿Ya está? Tú ya sabes cómo ponerle sombrerito, ¿verdad? En la E. Yo no tengo para poner sombrerito acá o pondría una rayita. Agujeta. ¿Cómo lo reemplazo agujeta? A. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? X. J, J. Pero recuerda que la X va cuando el sonido es como J, pero yo no digo agujeta. Acá normal agú. Acá sí la X. Aquí sí la X. Agujeta. Acá sí. En la primera, ¿por qué no? Ah, porque la primera suena como G, normal agú. Acá sí. En la J sí va la X, porque ahora sí suena como J o como G. Agujeta. Y aquí va la tilde. Muy bien. Excelente. Preciosura. ¿Cómo sería? Preciosura. Acá no cambia nada, chicos. ¿Por qué no cambia nada? ¿Por qué no cambia nada? ¿Por qué cambia o no cambia? Sí, cambia. Aquí la C tiene que cambiar a S, porque tanto la S como la C tienen sonido de S. Preciosura. Suenan igual. Entonces, los dos tienen que estar con S. ¿Ya? Muy bien. Boliviano. ¿Cómo debe ser? Boliviano. ¿Esa V va con B o con V? Con B. Muy bien. Porque tiene sonido de B. La V tiene sonido de B. Boliviano. Ya está. ¿Dónde va la tilde aquí? Boliviano. ¿Ya está? Aburrimiento. ¿Esa R como es simple o vibrante? ¿Esa R como es simple o vibrante? Vibrante. Vibrante. Le ponen su sombrero hacia arriba. Aburrimiento. Aburrimiento. Aquí le pondrían su tilde. Exigencia. ¿Cómo va esa X? Recuerda que la X representa la J y la G. Pero cuando la X está como palabra, como letra, se representa con KS. Entonces, digo exigencia. Exi, exi, exi. Exigencia. Y esa G va como X. Y esa C como S. KS. KS va como la, como les había dicho, ¿recuerdan? La KS va como la X. Sí. La G va como exigencia y la C como S. ¿Ya? Exigencia. Muy bien. Ahí están las barras sobre las cosas. Arrollaron. A ver, dictenme arrollaron. ¿Cómo iría a traducción fondológica de arrollaron? A. R vibrante, ¿te acuerdas? Arrollaron. L con sombrero. R. Arrollaron. Y esta R simple o vibrante? Arrollaron. Arrollaron. Esta R vibrante simple, ¿no? Arrollaron. Aquí va la tinta. Arrollaron. Muy bien. Zapatilla. Chicos, la Z, como vimos aquí en el cuadrito, siempre se representa con el símbolo T. Tú lo vas a dibujar aquí, el símbolo T, entonces, ¿ya? Le vas a dibujar acá el símbolo T y vas a poner la... Yo voy a poner un cero nada más. Ponle la T. Z-A-P-A-T-I-L. Su L con su sombrerito hacia abajo, ¿no? Zapatilla. Zapatilla. Ahí la T. Entonces, ¿ya? Ahorcar. Recuerda que el H es un nudo, no suena, no tiene un fonema específico. Entonces, decimos A. Poneste ahí un símbolo, un símbolo, en este caso nulo, un cero con un palito. Ahorcar. Esa C suena como K. Ahorcar. Y estas dos R, chicos, son vibrantes. Mira, esta R de acá. Ahorc. Es igual que esta R de acá. Ahorcar. Ambas R son vibrantes. Pero deben tener su sombrero hacia arriba. Y aquí la tilde, nada. Repito. Ambas R son vibrantes y deben tener su sombrero hacia arriba. La H le pones una bola con un palito que significa nulo. Textual. ¿Cómo hago con textual? A ver, ¿quién me dice cómo hago con textual? ¿Cómo hago con textual, chicos? ¿La X se cambia por la J? La X lo cambiamos con la J. Pero recuerda que la X lo cambiamos con el sonido es G o J. Pero acá dice textual. Textual. Es KS, KS. Entonces decimos KS. KS. Solamente cuando aparece la palabra, la J o la G, ahí lo cambiamos por X. Pero aquí no aparece la G o la J. Acá aparece la X. Se transforma en KS. Textual. Textual. Entonces acá ponemos la tilde de la textual. ¿Ya? Piqueo. ¿Cómo hacemos con piqueo, chicos? ¿Cuál sería la traducción de piqueo? Piqueo. ¿Cuál sería la traducción de piqueo? Pi, la K. ¿Por qué la K? Es porque la Q suena como K. Y acá le coloco la tilde. Pique O. ¿Ya? Convivencia. Igual. ¿Qué le pongo? ¿La C, la S o la K? ¿Qué le pongo a convivencia? A ver, hablen. ¿C, K o S? ¿Qué le pongo? La K. Muy bien. K. ¿Qué le pongo? ¿La U o la B? Convivencia. ¿Qué le pongo? ¿La U o la B? La B. La B. Luego. La B. Y luego la S o la C. La S. Muy bien. Qué inteligentes están. ¿Por qué? Porque ya sé que así se expresa el fonema. Convivencia. Acá va la tilde. Convivencia. Muy bien. Cirugía. ¿Es S o K? ¿Qué le pongo a cirugía? S. Muy bien. Sí. ¿Y ahora qué le pongo? La X, la G, la J. ¿Qué le pongo? La K. La cirugía. La X. La X. Muy bien. X. Cirugía. Entonces aquí le pongo en la I su tilde, ¿verdad? Cirugía. Muy bien. Felicidad. Acá no la cambia, chicos, ¿no? O sí. Felicí. S o C en felicidad. S o C. S. La S. En felicidad. Y le pongo la tilde en la A. Aguinaldo. Recuerda que cuando hablábamos de un consonante dígrafo, como el caso de guerra, guiso, guisante, ¿no? Le paso a la mente el G. Entonces digo, aguinaldo, así nada más. Sin la U del dígrafo G, ¿ya? Aguinaldo, entonces. Muy bien. Pegajoso. Pe. Ga. ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? ¿Qué va en J? ¿Qué va en J? ¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí, chicos? X. X. Muy bien. Pegajoso. Va la X. Muy bien. Accesorio. A ver, ¿cómo va ahí acá? Accesorio. Ac. La primera, K, ¿verdad? La segunda, C. ¿Qué es? ¿Verdad? Accesorio. Accesorio. Sutil de ahí. Muy bien. Terrícola. R vibrante, sombrero hacia arriba. Terrí. ¿Qué va ahí, qué va ahí? ¿Qué va en cola? K. K. K, muy bien. Terrícola con la tilde en la I, ¿no? Muy bien. Enriquecer. Es una R vibrante. ¿Cómo va ahí? R con su sombrero. Enrique. ¿Qué va en la Q? ¿Qué va en lugar de la Q? ¿Qué va en lugar de la Q? Chicos, ¿qué va en lugar de la Q? A. Muy bien. La K. Luego, ¿en lugar de la C? S. Muy bien. La R es simple o vibrante de enriquecer. Simple o vibrante. Simple. Simple. Enriquecer. Enriquecer. Vribante. Vribante. Pone su sombrero. Pone su sombrero ahí. Estarán poniendo sombrero. Un sombrerito de triángulo. Enriquecer. Acá va la pila. Muy bien, chicos. Lo han hecho excelente. A ver, te ayudo con tu evaluación. Ya hicimos toda la aplicación. Ahora tienes que hacer al revés. Mira, acá te pongo la transcripción fonológica y tú lo tienes que traspasar a una transcripción grafológica. O sea, a las grafías reales de cómo se escriben las palabras. ¿Cómo será aquí? ¿Qué quiere decir esto? Acá hay una R vibrante. Terrorista. ¿Qué quiere decir acá? Terrorista. Aquí en la 2, ¿qué dice la 2? Obsesión. Obsesión. ¿En la 3 qué dice? Collar. Collar. Con doble L. Collar. ¿En la 4 qué dice? Social. ¿En la 5 qué dice? Terkelar. ¿En la 6 qué dice? Mira, la C tiene su sombrero hacia arriba, que es la Che. Sombrero hacia arriba. Chancho. 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 ¿7? Técnico. Muy bien. ¿8? ¿8? Carretera. Carretera. ¿8 cetáceo? Cetáceo. ¿9? Carretera. 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 ¿10? Éxito. Éxito. ¿11? Éxito. Elecciones. Elecciones. ¿12? Agasajada. 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 ¿13? Inflación. ¿14? Inflación. ¿14? Catástrofe. Catástrofe. ¿15? Conferencia. ¿16? ¿16? Práctico. ¿17? Práctico. Práctico. ¿18? Malévolo. Malévolo. ¿9? Llanta. 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 Se quedó. Se quedó. Muy bien, chicos. Queda azul. Ahora, Kavis. Escribe dos palabras que contengan el mismo fonema. A ver, dígame palabras que sean representadas por el fonema K. Dos palabras, a ver, cualquiera. ¿Podrá ser la palabra sopa, representado por K? Cercenar, representado por K? ¿O qué palabra le pueden decir que represente el fonema K? Que esté representada por el fonema K. Dígame, a ver, por ejemplo, la palabra Kino está representada por el fonema K, ya que Q se escribe con K. ¿Otra palabra? ¿Cosa? ¿Comedor? 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 Excelente. ¿Comedor está representado por el fonema K? ¿Por el fonema S? Por ejemplo, cepillo está representado por el fonema S. Se escribe con C. ¿Otra? Cigarra también está representado por el fonema S. A ver, palabras representadas por el fonema B. ¿Valabras representadas por el fonema B? ¿Bebida? ¿Cómo? ¿Bebida? 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 ¿Muy bien? ¿Otro? ¿Muy bien? ¿Otro? ¿Bebé? Muy bien, bebé también. Muy bien. ¿Botella? ¿R vibrante? Dígame dos palabras con R vibrante. ¿Corrección? Muy bien, corrección. ¿Otra? ¿Interrupción? Interrupción. Interrupción también. ¿X? Dijimos la J o la G. La J o la G se representan por el fonema X. Ahora dígame palabras como J con G. ¡Jarra! ¡Jarra! Muy bien. ¡Jarra! ¿Qué más? Jaula. Jaula, muy bien. Y por último, la G. La G es un fonema... Mis, bloqueo el micrófono de nuevo. Sí, tenemos... No escucho. ¿Qué? Escribir palabras que se escriban con... X, con X, ¿está? Por ejemplo, ¿acá qué me puedes escribir? Excavar, exquisito... ¿Qué más? Dime otra palabra con X. Xilófono. Dime palabra con X. Palabra con X. No te escucho. Xilófono. Examen. No les escucho. Palabra con X. Chicos, no les escucho. Xilófono. A ver, con X. Examen. Examen. Excavar. Exquisito. Exhumar. Con la X aquí, dijimos con la J, ¿verdad? Examen. Con la B. Une con una línea, dice aquí, une con una línea, las palabras que tengan los mismos sonidos consonánticos iniciales. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, ¿con qué otro sonido inicial se relaciona? ¿Con qué otro fonema? Harana con G, la tina. ¿Vaca con qué? ¿Con qué otra palabra se relaciona vaca? Otro sonido idéntico a la V o a la B. Vaca con Bo, le gorro con guerra, lluvia con yapa y cemento con sirviente. Mismo sonido inicial, ¿ya? Lo lunes con una línea. Traslada las palabras del recuadro a los espacios pertinentes. Si aquí tengo una R vibrante, busca una palabra en este cuadro que tenga una R vibrante. ¿Cuál será? Ah, parranda. No voy a tragar acá. Ahora, tengo una K, una L. Una L puede ser cualquiera, ¿no? Una L puede ser calzoneta, albino. Una K, palabra con K. Puede ser calzoneta, puede ser acción, puede ser cosa. Y con B, puede ser albino, ¿no? Puede ser, ¿qué más? Pavimento. Lo vas a colocar aquí. En cada línea, aparentemente, van a ir dos palabras, ¿ya? Porque se repiten los fonetes. Y por último, representa fotológicamente estas palabras, que son solo 10. ¿Te ayudo con la primera? A ver, ayúdame con la primera. Yo les ayudo. Sería can... Cionero, con ese cancionero. Mira acá, cancionero. Y aquí recuerda, siempre le coloco la tilde, la transcripción fonológica. A ver, ayúdame con perrera, lo hacemos juntos, ¿sí? Sería P. R es simple o vibrante, chicos. R con su sombrerito. Simple o vibrante la R. La R, R vibrante. R vibrante. Le pone su sombrero. Perrera. Le pone su sombrerito, ¿ya? Actuación. Lo hacemos actuación. Actuación. Ahí está, con S la C. Actuación. Terrícola. ¿Cómo hacemos terrícola? R vibrante. Ponle su sombrerito. Terrícola. Y luego la K. Terrícola. ¿Ya? Muy bien. Jeringa. La X, chicos, la X. Jeringa. Ahí está. Jeringa. Tú haces los otros cinco, ¿ya? Muy bien, los felicito. Lo han hecho bien, han participado bien todos. No se muevan, que voy a tomar la silla. Hola. 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 Gracias. 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 Gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Espero sus tareas el día de hoy. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, chicos. Hasta luego, mis.